Detienen a dos presuntos huachicoleros en San Baltasar, de Max Calaque, esto en San Martín, Texmelucan. Pedro, de 28 años, y Jonathan, de 32, fueron sorprendidos en un terreno de la calle Abasolo, donde rascaban una toma clandestina. Les aseguraron, además, 100 envoltorios de cocaína y una motocicleta que tenía reporte de robo.